Hola, hoy Retrologando vamos a ver un cómic argentino, de un personaje argentino, muy relevante, pero yo tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque es un cómic muy bonito, muy interesante, con mucha fuerza, me refiero a de Sampaio y de Francisco Solano López, Evaristo. Evaristo es un álbum, en mi opinión, este integral es un álbum extraordinario, es un ejemplo perfecto de cómic de género negro, en este caso protagonizado por un policía, un policía en activo, un policía en ejercicio, oficial, basado en un personaje histórico, por increíble que parezca, porque claro, es que claro, en el cómic puedes dar, igual que en la literatura, puedes dar una sensación orientada en un sentido o en otro, a un realismo o a una supuesta fantasía, etcétera, etcétera. Aquí, partiendo de una base real, yo creo que los autores han buscado la forma de deslizarse a otra cosa, para que nosotros, como lectores, tengamos una perspectiva más legendaria del asunto. Aquí está este integral maravilloso, Carlos Sampaio, Francisco Solano López, Evaristo, y el personaje de Evaristo, como no puede ser de otra manera en la portada, aquí está reunido todo, lo que es esta obra. Esto transcurre en los años 50 del siglo XX, donde este tal Evaristo, pues fue un policía muy importante en Buenos Aires. Pero vamos primero a hacer alguna referencia a los autores. Carlos Sampaio, Carlos Sampaio es muy conocido en Europa, sobre todo a partir de Alex Siner, que ya comentamos en el canal, que es un investigador privado, género negro duro, puro y duro, con dibujos de Muñoz, pero a Alex Siner, que después en ese universo se extiende a otras cosas, como por ejemplo, en el bar, la historia, en los bares, la historia del bar, el bar de Joe, que es como se ha titulado, el integral donde están reunidas todas esas historias. Después hay otra historia también paralela, que son dos, Sophie, que es un personaje que se enamora, Alex Siner de ella y tiene una relación, y en ese universo de Alex Siner concluye con una, concluye, o es el último aluplo menos, creo yo, en orden cronológico, con Billie Holiday, donde hay una relación entre Billie Holiday y Alex Siner muy bonita. Esto, tanto en el bar de Joe, como Sophie, como Billie Holiday, la veremos en su momento, porque es lo que de alguna forma complementa el Alex Siner que ya vimos. Después con el propio Muñoz hizo otra obra que se publicó en el Víbora, Sudor Sudaca, en fin, un autor muy conocido. En cuanto a Francisco Solano López, pues tres cuartas de lo mismo, porque es autor de obras tan, tan conocidas, tan fundamentales en el cómic, sobre todo latinoamericano, como El Eternauta, o como Ernie Pike. Ernie Pike y El Eternauta son dos obras dibujadas por este extraordinario... Fíjate, es que, es que, es que, es que, nada más que ver la portada ya impresiona, ya da gusto, ya interesa ver esto. Pero, ya digo, a mí un personaje que me ha fascinado, le denominaban el Helion Ness argentino, que el Helion Ness fallece, el de verdad, el histórico, en el momento al que lo ascienden a donde se hizo famoso. El personaje histórico se llamaba Evaristo Meneses, conocido como El Pardo. Me he tomado alguna notita y fue muy conocido, fue muy, muy, un personaje muy relevante en la sociedad argentina de la época, que es de los años 50, o sea, de hecho me apunta aquí, él tenía unos antecedentes siguientes, que eran, él había sido boxeador, había aprendido a boxear y con su abuelo había aprendido a disparar y tenía, por lo visto, muy buena puntería. Era un tío para... Entonces, es un policía que se caracteriza por no siempre seguir los cauces de la ley. Tampoco hace unos desastres, pero es propenso a pegar bofetada, a pegar puñetazos, a amenazar, a utilizar elementos de fuera de la ley para ejercer la justicia, podríamos decir. En el cómic, en la realidad histórica, en 1957, es nombrado jefe de robos y hurtos a los 50 años. Tiene 50 años y ese mismo año, en el 57, es cuando fallece Eliones, que es lo que digo. Entonces aquí es cuando resuelve todos esos casos, implica en todas esas movidas que le confieren esa fama que le hace tan conocido en Argentina en esa época. Que no está en poco tan larga, porque en el 57 está en el 62, más o menos. Donde él hace, pues, como un agente secreto, él iba por la ciudad, tenía sus redes de soplones, de agente infiltrado, de cosas, iba enterándose y haciendo esto y lo otro. Cae en desgracia, en el año 61 o 62, lo ponen en vigilancia y después pasa un tiempo siendo policía, cobrando, pero sin función concreta, hasta que en 1965 deja la policía y se dedica a la investigación privada, pues, de fraudes, de seguros y cosas de estas. O sea, es un individuo que en delitos y hurto se generó un nombre que lo hizo popular porque llegaba allí a donde no llegaban otros. Claro, es que delitos y hurto es una cosa, lo que vemos en el cómic es otra. Por supuesto, es una recreación, una recreación libre. Tampoco vamos a decir que sea una biografía sistemática al uso rigurosa, sino que es una recreación de determinados capítulos que yo no sé si tienen su... Algunos sí parecen tener autenticidad por detalles que aparecen de periódicos y de notas y tal, pero en cualquier caso no es un estudio histórico. Y así, sin más, vamos a ver este maravilloso Evaristo, que está reunido en este tomo completo, que trae los 16 casos que componen la serie, empezando por melodrama de desempate. Vemos que llega un investigador, tengo una cita para hacer un depósito en un banco, si estaremos tal, va a pasar mi oficina y vienen como para atracar. Suena el arma, va la policía, su familia no va a salir para salir de aquí, si hay empleado no tiren tal, llevo un mensaje, solo pactará con el comisario Evaristo. Entonces van a buscarlo. Aquí la primera imagen de Evaristo que tenemos es de espalda fumando un cigarro en un combate de boxeo, que uno deja acá al otro, ponga la sirena. Hace un mes el señor Furnier, habrá revancha del box, porque él ganó al otro. No hay quien te tumbe ahora tal. Bueno, llega al banco, ya llega el tal Evaristo, el comisario. Esperemos que dé el primer paso, mi esposa, mi hijo. Y va rememorando lo que pasó con la mujer del otro después del combate. O sea, el Evaristo lo que le hizo fue la puñeta en todo. Le metió en el combate y después en cosas personales pues también, ¿no? Lo vio en un... se dedicó Evaristo a la policía, el otro a la delincuencia. Se han cruzado, hacía años que no nos vemos. Vamos al grano. Van, ve, encuentros que se van sucediendo. No te lo voy a perdonar. Lo del me robaste a la mujer, peor para vos. ¿Por qué tuviste que decírselo? Solo fue una vez. ¿Ves? Se enfrenta con ella. Las mujeres somos así, los hombres así. ¡Pah! Torta que te he querido. Beben, bueno. Cuando es lo del banco, se entregan. Furnier mira hacia abajo. Gracias Eva, ya no hay Furnier. Desempataste miserable. O sea, esos encuentros, desencuentros, esas peleas, pues ha terminado así. El célebre caso Lubitsch, o sea, van siendo casos así, casos cortos. Me imagino que cada uno iría, me imagino, no, seguro. En entrega, en revistas, cada caso una vez. Una desaparición de una muchacha. Buscando, mira, la gente reconociendo el comisario. A ver, cállate. Mucho gusto, comisario. Siéntese, mi hija desapareció hace seis meses, llevaba una vida regular. He recibido una serie de anónimos y llamadas. Como vemos, siempre hay que ver aquí el trasfondo de lo que se ve. O sea, aquí hay la historia y todo lo que vamos viendo. Los periódicos, lo que hay en las pintadas, lo que, por ejemplo, este médico aquí con la otra pintándose, los labios retocándose. Y va a hablar con un periodista. Quiero toda la primera plana con el caso Lubitsch, con sangre y baba, perico. Olerá, chef. Las fiestas de Souza. Van atacando a este Souza de forma más o menos indirecta, más o menos clara. Encuentran el cadáver de una chica incinerada que podía ser ella, en medio de un campo, de un descampado. En fin, los periódicos aquí sacando jugo, haciendo sensacionalismo. Cada vez mejor. Va a ver al director. No le he pegado, pero espere. Al director del periódico. Vamos viendo lo que va sucediendo. En una sauna, pues va sacando noticias también. El zapatero. Bueno, van viendo. Es que tampoco vamos a contar los casos porque para eso está el libro, ¿no? Llega Evaristo cuando se confronta con el otro. Pues fíjate el susto que le da. Hace como le pega. No le pone la mano encima. O sea, se queda a una distancia. No le he pegado. El otro, pues bueno. En su ambiente, en el mío, no es posible guardar un secreto. El turquestano contó que ha habido un perdón banal. Paciencia. Y goce de ser la fortuna de la chica. Lo detienen porque está en otro país, claro. Lo sentimos, señores, por los insurrectos. Y lo deportan. Lo deportan al país sabiendo ya quién ha sido el culpable de todo. Pero ese era su cadáver. Ella nunca hubiera hecho algo así. Ella no tenía ningún amante. El otro pensando cada uno lo que quiere. El padre de ella, de la muchacha desaparecida. El periodista, yo solo recibo órdenes del jefe. El comiendo. No existo y estoy muerta. Porque esta muchacha es ni más ni menos que esta. Esta misma que hemos visto antes. Es la desaparecida. Que lo que ha hecho es quitarse medio por mediación y ayuda de este tío. O sea, son cosas de lo que sucedía en esta sociedad. Operación German. Donde aparece un alemán. Que tiene unas actitudes distintas a lo que suele ser en Argentina. Y que le va siguiendo. Va siguiéndolo. Ciudadano suizo, tal. Muy bien, muy bien. Vale, pues nos damos por enterado. Va viendo, se va encontrando con él. Van teniendo coincidencias. La prostitución permanente. Los taxistas dicharacheros. Hace unos días traje a otro extranjero aparte este. Así. Y va averiguando qué es lo que pasa. En casa de este otro extranjero, de este otro alemán. Un hombre estuvo preguntando si vendían terrenos por aquí. Para una fábrica. Que era Evaristo, precisamente. Ya piensan que algo hay ahí que no está bien. El comisario Evaristo, mi general. Que pase. Habla con el general. A ver quién es este extranjero. Esto es un caso, pues, de esto. De los que emigraron allí. Los nazis, los perseguidos. No tiene por qué haber nada sospechoso. La policía está limitada. Este es un humilde trabajador. Que tiene su familia. Su mujer, su hijo, tal. La vida sigue normal. Hasta que de pronto. Al nazi. En cierto momento. Le piden fuego y tal. Lo secuestran. Y se lo llevan. ¿Por qué? Es un criminal nazi. Vivía con nombre falso. ¿Cómo se llama, Herr Binder? Soy el Gripen Führer Hermann. Que era un asesino. Entonces le están poniendo los puntos. Allí estaban protegidos por el gobierno. Mira. Aquí vemos los hijos del alemán y sus amigos. Podemos secuestrar al embajador de París. Inútil. Ya se lo han llevado. O sea, para tomar represalia. El periodista que va recibiendo noticias y sacando su sensacionalismo. El jefe de los servicios. Y general, comisario y barista al teléfono. No estoy. No quiere saber nada. Ahí vienen con el secuestrado. Vamos. Pero. Criminal de guerra, Herr Binder. Lo han secuestrado. O sea, lo tiene la policía detenida para deportarlo. Y se lo llevan. ¿Quién se lo lleva? Pues, pues. Muy lejos de allí. No lo dice, pero evidentemente es Israel. El que ejecuta al nazi. Aquel desaparecido. El loco nieto. Son historias que realmente tienen mucho que ver con la sociedad argentina de aquella época. Un tipo aparece. Le pega un tiro a un policía por un caso de choque absurdo. En principio era un tipo así asado. Es el loco nieto. Evaristo enseguida lo identifica. ¿Cómo era? Mi hijito tal, tal. Va viendo cosas que va diciendo. Y va buscando de dar con él. Si tú hubieras tenido, ¿cómo sabe que no lo tengo? Porque de Evaristo no sabemos nada. Va con ella dos habitaciones individuales. Dice, simples, pero bueno. Ella y él tienen una historia. Una especie de romance. Se penean con otras. Que van buscando. Al hijo de ella, de la mujer esta. Se encuentra en un predicador. Un predicador que, bueno, que es. Que la usted ilumine a través del ojo del inocente. Que el inocente preentre. Y nuestro señor encarado te perdone y ilumine. Y saca al bebé, que es el hijo de ella. Quieta. Vemos que Evaristo se enfrenta con el predicador. Le exige al niño. Dice que no es posible. La mujer le agradece mucho tener el niño. Ya está ahí durmiendo. Lo quiero a nietos. Ahora a nietos. Nietos. Es un hombre peligroso. Lo tiene cerrado. Porque no lo pensó antes de usarlo. Yo no uso a nadie. Es un fiel. Lo trajo. Un fiel de la religión esta. Se lo lleva Evaristo. A la cárcel. Y la otra allí. Pues se queda esperándolo. Si se lo dice. Te esperaré. Me van a matar. Que importa mucho. Pero te lo aseguro. Y lo lleva la familia. Del que mató al policía aquel. Lo deja allí encadenado. Y los miembros de la familia. Se van para él. Están comiendo. Están allí. ¿Y qué hacen? Lo miran y lo desprecian. Y se quedan de allí. No le hacen ningún daño. Lo lleva a la cárcel. Que lo diga el juez. No sería mejor el maricomio que lo diga el juez. Esto es que en final también terrible. Recibe una carta de la mujer aquella. Que el bebé le ha mirado. Y ahora soy dura frente al señor. Ahora soy pura frente al señor. Nieto se fugó de la cárcel. Aquí cuenta. En fin. Esta está inducida por todo lo que ha ido sucediendo. Es terrible. Villacartón. O sea, Villacartón es un barrio de chabolas. De chabolas de cartón. De chapa. Donde pues hay unos gitanos. Ahí aparece un muerto con la cara de tabá. ¿Quién fue? Ya que no fue nadie se murió de empacho, ¿no? ¿Y qué pasa? El loco del martillo. Hay por allí el nuevo martillazo del loco. O sea, hay un asesino que es el loco del martillo. Que mata a martillazos. En el baño un cine. Mato otro tipo. Unos niños allí persiguiéndose unos a otros. Detienen a los gitanos. El barista los ve allí. ¿Qué hicieron? Hurto con fractura. ¿Qué afanaron? Pibes. Chocolate, guita, cigarro. Y hace que lo suelten. No puede entrar. Circulen. Habla con ellos y lo suelta. Entonces. Hasta guita los dios. No vaya a soltar la lengua. Está esperándolo allí una. Vienen dos policías. ¿Quién le pegó al pibe? ¿Quién le pegó al niño? Así. Y le devuelve las tortas. Porque al niño. Claro. Al niño lo habían dejado magullado. Que aquí lo hemos visto. Que el policía le ha cascado. Pues ahora recibe su compensación. Que la gente fuera y de un servicio. En los gitanos. ¿Cómo los largaron? Me parece que dijeron algo. Piensan que han soltado al liebre. Respecto. Se supone que al asesino del martillo. Cortan el agua. O sea. A los gitanos más. Lo van intentando echar de ahí. Un individuo en el cuarto baño. El martillo. Van 16 muertos del martillo. Los gitanos pidiendo el agua. Que la han cortado en su barrio. La policía dispersándolo. No. Evaristo. Lógicamente. Evaristo. Habla con su jefe. De que hay indicios del señor. Que está manipulando todo el tema de los gitanos. Esto no. Busca al loco del martillo. Evaristo. Pues bueno. Pues se va con una prostituta. En fin. Siguen con el tema del agua. Y se cruza un gitanos. Con este señor que lleva un paquetito. Que corre. Que huye. No sabemos de qué. Hasta que. ¿Quién es usted? El loco del martillo. Soy el loco del martillo. Acabo de matar al doctor Carmona. La policía. Ya ven a la policía. El agua ha aparecido misteriosamente. Ya. O sea. Y todo vuelve a la normalidad. Antes de tener al loco del martillo. Y no. Que se. De alguna forma. Se ha vengado del que. El propio Evaristo. Quiere detener. Terror en las calles. Está viendo que. Bueno. Pues tanto fuma. Mira. Estoy lleno de colillas allí. Pues tiene a mal traer al tal Evaristo. Dice que deja de fumar. Veremos. Porque resulta que hay dos individuos. Con rasgos orientales. Que llegan a Argentina. A Buenos Aires. Al tiempo que. Extra. Extra. Si no nos portamos. Y nos comen león. Porque hay un león. Que se ha escapado. Un león. Del zoo. Que se ha escapado. Y está por la calle. Y nadie sabe dónde está. Le encargan a Evaristo. Buscarlo. Dicen que el león está aquí. El león. Lo buscan por allí. Y no lo encuentran. Que el león está allí fuera. Tomado tranquilamente. Mira. Mamá. Un gato grande. Comer. Venga. Déjalo. Le van a irte con la tos. No estoy para nadie. Bien jefe. No sé ni cuándo viene. Ni cuándo va. Hay un depósito de hotel. Bueno. Van buscando. Y de pronto. Le hacen ir a un. A un hotel. A un caso. Y lo que es una trampa. Le disparan. Pero solo le hieren. Huyen los dos tipos orientales. Aquellos que conocemos. Tarda mucho. Debe estar fumando. Porque el compañero de policía. Quédese aquí. Vigila la puerta. Yo subo solo. Se van. Así que lo dejaste escapar. Yo. El que ha delatado el tema del hotel. Pues le da una paliza. Para ver qué ha pasado. Y los dos. Que le han atentado contra Evaristo. Aparece el león con ellos. Se van acojonados. Va con el brazo en cabestría. Y vemos que los tipos aquellos. Orientales. Le siguen. La pista. A Evaristo. Este muchacho. Que quería conocer a su padre. Porque es el hijo de él. Este es el hijo. Al que ha dicho antes. ¿Quién le ha dicho que no tengo hijos? Pues este con el que no tiene ningún trato. De hecho. Ella dice que usted es mi padre. Yo solo quería conocerlo. Yo no sé si será cierto o no. Si necesita dinero o no. No es eso. Bueno. Pues entonces ya me conoce. Volvete a venado tuerto. No es más tranquilo. Bueno. El muchacho va por la calle. Y lo secuestra los orientales. Se presenta usted solo. Ahora o me matan. Secuestrado. Coge al que se chivó. De parte de los. Al que hizo el falso soplo. Si le pasa algo a mi hijo. Te corto los huevos. Y recuerda. Cuando pasó. Lo que pasó con la madre. Con la madre del muchacho este. Entonces él va allí. Y se enfrenta con los orientales. A uno lo mata. El otro ve que huye con un cuchillo. Que. Evaristo le pone la zancadilla. Y se clava a sí mismo. Y se muere. Y cuando va a buscar a su hijo. Digo ya. Pero bueno. Dame tu cigarrillo. O sea. Ya había dejado de fumar. Vuelve a fumar. Suelten al rata. El rata no tiene nada que ver. Está allí pues. Pensando de lo que le ha pasado. Y que se encuentra. Se encuentra con el león. Cuando os perdí. Tengo aquí el león. El león que no hace nada. El león que es más tranquilo que nada. Y nada. Lo devuelve al zoo. Y él sigue con su rutina. Es decir. El hijo tampoco le ha significado una gran cosa. El conocerlo y que se lo haya encargado. La deuda en una cárcel. ¿A quién espera? Todo se termina. Le deseo una suerte. Y sale un preso. Trece años antes. Espérame aquí. Voy a oler el ambiente. El indio es un boxeador conocido en su momento tal al que llaman el indio. El indio González. El famoso evaristo. Hay un cantante. Y hay un tipo así muy mal encarado. Con el que tiene un enfrentamiento. Encarado con este señor también con unos rasgos un poco orientales. Un poco indianos podemos decir. Donde el indio le gana al otro. Mátame. Nunca más me provoque Godoy. Mátame. No te mato para que te acuerdes siempre. Y cobarde. Piensan que es un cobarde. Y este hombre decide vengarse. Este hombre tiene una deuda conmigo. No lo voy a dejar hasta que no pague. Iba por todos los lados. Ningún sitio lo aceptaban. Los dos mirándose. El respetado lo único que me disculpe pero se suspende la actuación. ¿Dónde va? Le pregunta el evaristo. Con un taxi. El otro va detrás. El evaristo. ¿Dónde va? Me voy porque el cobarde se fue. Pues ya me he cobrado la deuda. Usted no ha cobrado nada. Creo que González volverá a Alcantar. Y efectivamente vuelve. Me voy a sacar el gusto esta vez. No. Esta vez nos batimos y te gané. Ahora voy a matarte. Y lo matas de un tiro a la cabeza. Evaristo lo coge. Vámonos. No está cambiando. ¿Se conocía? ¿Sabías que fui a buscar el remolver? Sí. ¿Y por qué no me lo impediste? No me lo hubieras perdonado. Y evaristo se va. Y el otro se queda allí. Me porté bien. Salí antes. Solo 13 años. Bueno. Por lo anterior. Pues ahora ya está. Ya sabemos lo que ha pasado hace 13 años. Ocurrió aquel caso que se cargó al otro. Que venía en busca de él. Y como no ha tenido ningún problema. Pues ha salido a la cárcel. Y pues ya está. Perfecto. Leyenda de un pistolero herido. A una casa llega Evaristo. No los quiere entre los pies. No quiere que los policías estén por allí. No obstante se quedan. Lo van siguiendo a este delincuente. ¿Por qué? Porque lo han pillado en un atraco. Y Evaristo le ha dado un tiro. No lo ha matado. Pero va herido. Va dejando un reguero de sangre. Le prometo la vida. Empieza el otro a disparar. Recibió el impacto. Vamos al coche. Esto es lo que pasó antes. Este es el reguero de sangre. Entonces Evaristo va a ver a un médico que se dedica a curar extraoficialmente. ¿Cómo sé que me está hablando del mismo hombre? Supe que había muerto. Ya ves. De haber sido 1935 o 1934. No recuerdo bien. Y recuerda el caso. Que le traen al muy mal herido. Lo cura. Y encima lo que hace es que no avisa a nadie. Le pegan una paliza. Y lo dejan. Doctor Leiva volvió a verlo seis meses después. No sé si me recuerda. No le agradezco lo que hizo por mí. No es nada. Ahora sí me permite y se va. Y en la casa se encuentra una serie de regalos que le ha dejado el tío. Que no los quiere. Que los manda a la chatarrería. Y el otro se siente ofendido. No quiero ofenderlo. Solo agradecerle. Doctor, usted me salvó la vida. Nada que agradecer. Usted me impidió cumplir con mi deber de llamar a la policía. ¿Qué es lo que iba a hacer cuando le pegan la paliza? Muerto el gángster. El jefe. Ahora se ha muerto su amo. Pues muerto el perro. Muerto la rabia. Bueno, cuando se murió Tárrago se acabó la carrera de vaquero. Realmente ha desaparecido. Durante estos años ha ido reapareciendo. Es él. Otra vez viene para que lo cure. El herido por Evaristo. Esta vez no lo voy a mandar regalito. Ya mayor. Es este mismo, pero ya mayor. Cállese. No se le ocurra llamar a la policía. No hace falta. Ya estoy aquí. Y cuando lo detienen. ¿Cómo sabe que iba a venir? Bueno, pues muy bien. Porque no lo intuía. Calor que derrite diamantes. Está amplificando. Mira lo que ven en el periódico. Esto parece como una celda. Que no. Que hay unos trajes aquí. Espectacular robo de diamantes. De edificio y colocación. Un kilo. 540 gramos de diamantes. El Evaristo pues indagando por ahí. Otros preparando dinero. Para la venta. Estos que parecen como extranjeros. Vigieron las salidas. Quizás se llaman el material extranjero. A aeropuertos. Unos detenidos. Otros. ¿Qué pasa? Una lástima que su empresa haya pagado la fianza. Es un prestigio tenerlo aquí. Suárez. Si usted lo dice así será. No me los pierdan de vista. Van siguiéndolo. ¿Cómo lo saben? ¿Qué pasó? Cortan la luz. ¿Por qué no? Para que no funcionara el alma. Aparecen encapuchados. Y roban. Una serie de diamantes. Le hacen abrir. Dijo muchas gracias. Porque aquí tiene una vaca más daño. Muchas gracias. Muchas gracias. Y se fue. ¿Y dónde están? El que lo sabe todo y no sabe nada. El que está alargando el pico de lo que ha pasado. Entonces se van a descubrir dónde va a ser la cita donde van a hacer el intercambio del dinero por los brillantes. Los que van a pagar. Los que llevan los diamantes. Y van a dar un palo. Los que hemos visto antes van a atracar. Evaristo. Se asomó por el coche cuando van a salir justamente a interceptar todo. Hacen la operación. Y los detienen. A los vendedores. A los ladrones de los diamantes. A los que le han pagado el dinero. Pero a los delincuentes de a pie. No los cogen. ¿Por qué? Porque Evaristo lo ha evitado. No podemos hacer. No los dejó ir. Sí, sí. No hicieron nada. No podemos procesar las intenciones. O sea que. Y encima le ayudaron con la idea. Con la idea de seguirlos a ellos. Para llegar a estos otros. O Pereta. Están un niño jugando al fútbol. Y se le va el baloncito. Donde hay una señora atada. Y asesinada. Degollada. No se conoce quién es esta mujer. No se tienen constancia de su huella dastilar. Ni de nada. Y que escribe en húngaro. Entonces. Evaristo hablando con quien sabe. Quienes son los húngaros. Clarín, Estra. Los rusos llegan a la luna. O sea ya vamos viendo también cosas que van pasando. El que lleva el archivo de los húngaros. Y aparece este individuo. Que es un agente. Que es el agente que Evaristo utiliza. De vez en cuando. Así muy, muy anodino. Que va siguiendo a este señor. Este personaje a partir de ahora. Sale bastante. ¿Quién son hombres de cabero? Prefiere una extranjera. Va a un prostíbulo, un burdel. Lo que quiere es hablar con ella. Lo obliga a que le diga lo que quiere. Va consiguiendo información. Se enfrentan con. Descubren que no está siendo un cliente. Si no va por otra cosa. Él se defiende. Se carga a los que van a cargarse. Pero él. Y es un condecorado. Y se casa con aquella prostituta. Se termina. Y el pirote. El culpable de todo. Otros presos lo mataron. Dijeron que era un parricida y tal. ¿Quién habrá corrido? O sea. Son historias de. Claro. Aquí están historias para introducirnos a este personaje del ayudante. Que va saliendo como digo. Fotos de un pianista y tal. Esto aparece un cadáver. No entremelo desde el principio. Encontramos un cadáver. Pero un cadáver. Totalmente descompuesto. Allí en un apartamento. Con un cuchillo en la con sangre. Murió hace seis meses. Y quedaba el esqueleto. Barón entre 35 y 40 años. La momificación. Y al. Al indagar. Aparece el nombre de un. De un pianista polaco. Que es que ha desaparecido. Tal. Y de pronto. Que los derechos. ¿Dónde van los derechos? Nos lo dice a una cuenta. Suiza. Numerada. Que no. Que no tiene nombre. No da la información. Vemos a un individuo aquí. Que es prácticamente igual. Que va firmando. Estoy muy contento. Esto es que son de las grabaciones. Como el Dega. Una edición de lujo internacional. De los conciertos en vivo. En el Teatro Colón. Y él está por allí. Aquí el piano. Y llama la puerta. Se encuentra con alguien. Muy contento. Que es. El resultado. El fallecimiento. Evaristo habla con uno. Con otro. Y volvió a verse. Y así es. La historia. Va recorriendo la historia. Y vemos quién ha llegado a la casa. Arthur. No me mataste Arthur. El ácido me dejó ciego. Y sin cuerda vocales. Pero no me mataste. Le está diciendo. Al hermano del pianista. Esto lo está diciendo. Al hermano del pianista. Que recuerda. Como hecha ácido. Por eso estaba tan descompuesto. El cadáver. Que era nada más que el esqueleto. Entonces. Así ha reconocido. Lo que ha pasado. El pianista. Su hermano. Que es el que cobra. Los derechos. Cuando él fallece. Y. El pianista. Después del tratamiento. Que le dio a su hermano. Después de cargárselo. Por dinero. Y por odio. O sea. Pero la trampa. De fingirse. El muerto. Con la capucha. Para que desvelara lo que hizo con el hermano. Otro de gitanos. El 12. Gitanos. Se llama así. Vemos. Pues bueno. Pues el racismo que hay contra los gitanos. No quiero que juegues con esos niños. Aquí no se sirve a los gitanos. Aquí habrá que irse si viene esta gente. Hasta que hay un crimen en una casa vecina. Y dice. Yo voy a entrar al gitano de los bigotes. ¿Verdad? Sí, sí, sí. El gitano de los bigotes. El gitano de los bigotes. Y van a buscar al gitano de los bigotes. Que está allí con su familia. Corresponde al. Evaristo. Con su compañero. Este pequeñito. De la nariz grande. Se ve a los gitano. Y todo el barrio. Los vamos a quemar vivos. Roñosos. Manda que vigilen. Y él dice que. Intentó robar. Entró a robar allí. Y mató a. Cometió los asesinatos. Y lo que ustedes vieron. Y le parece muy raro. Evaristo. ¿Por qué ha confesado así? Todavía siguen allí. Todo el barrio. Allí rajando de los. De los. De los. De los gitanos. Va el agente. Que ya conocemos. A ver que. Cómo está la cosa. Informando puntualmente. Evaristo. El carnicero de la recoleta. Lo llaman el gitano. En una celda solo. Los demás en otras. Ellos siguen sufriendo. Los gitanos. Tal. Entonces. Este le informa al comisario. De que. No ordene mal. Voy a hacer una detección. Sigue a los niños gitanos. Hijos del bigote. Y los siguen a un cementerio. Cementerio. Donde. Están las víctimas. Aquellos del asesinato. Tico. Yo. Descubriré al tipo. El tío se encara con ellos. Pero la gente viene. Y lo detiene. O sea. Él. Sabía que había sido. Que el astesino iba a volver. Al cementerio. Pero los niños lo sabían antes. Sabían. Habían ido varias veces. Al cementerio. Hasta que encontraron al tipo. Y resulta que el mírco. El gitano. Pues sale de la cárcel. Pero no saben. Por qué se. Se inculpó. Y no lo sabe nadie. En fin. El vengador. De la gente. Que ya vemos. Que tiene. Una presencia. Pues. Importante. En la serie. O sea. Por lo menos. Siempre está ahí. Interviene. Como hemos visto. En varios casos. ¿Cómo pescaron al vengador? La mujer. Vino manchado de sangre. Con cara de loco. No puedo creerlo. Señor. Lo hubiera pensado. Pensado antes. Dice. Es que acaso sabe cómo ocurrió. Y volvemos a. A un flashback. Mujer descuartizada por un maníaco. Un día me levanto. Y luego en el diario. Había sido la misma calle. Está el evaristo. La gente. Allí. ¿Qué ha pasado? Pero hombre. Vivía sola. Mira si ha sido por esto. Por otro. Te vea por mi mujer. Es lógico. Dice que te vea por su mujer. Fíjate tú. Es que este. Es peleagudo también. Este hombre se obsesiona con el asesino este. Que descuartiza. Se obsesiona por su mujer. Entonces tiene la idea. Y un día sale. El tipo. Siguiendo alguien. ¿Dónde fuiste? A dar una vuelta. El tipo se me escapaba. Ve la tercera víctima prostituta en el parque. Pero no da con pista. Ve el periódico. Gente en el metro. Haciendo lo que le da la gana. Podía ser este. Después supo cómo lo hacía. Con una prostituta. Un individuo. Y le hace eso. Descuartizada. Y ve a un individuo. O sea. Este sigue. El vengador. Este sigue. Un individuo pequeño. Y tal. Que va con una presión. Se lo carga. Que pega un tiro. Sangre. Tiene sangre en la mano. Y no se acordaba. Iba a ver a la prostituta. A la prostituta que ha estado con el tipo aquel. Pero cómo. No la descuartizó. Y por qué se pusió. No me acuerdo. Y entonces la descuartiza. Porque el descuartizador no es otro que el mismo vengador. Me dijo que me iba a matar. Que había que matar a todas las putas. Me escapé por la ventana. Que había matado al descuartizador. Ahora al vengador o algo así. Se pudiera en la cárcel el carnicero. Es él. Dicen que lleva cuatro pistolas. O sea la fama que tiene Evaristo. Era una buena persona. Siempre pensamos que era una buena persona. Epidemia. Ya estamos llegando casi al final. Me contrataron. Fue durante la epidemia de disentería. De enfermera. Allí van poniéndose las vacunas uno y otro. Le pagaron. Me fui a casa. Gente que no le va a pasar nada. Unos que se sienten mal. Decenas de antescas. Allí la gente enfermándose. Muriendo. Aparecen en un despacho. Todos muertos por allí. Y esto. Pues. Quedándose el dinero. Listo. Yo también. ¿Quién lo hubiera dicho? Lo menos 80 millones. Salen de ahí. La policía. Todos estos están muertos. Fue este el que dijo que salían cinco minutos más tarde. Una mujer que lo reconoce. Una testigo. Seguimos juntos. ¿Qué hace? Lo pongo en la radio a ver que nos cuentan. No la pongas. ¿Por qué? Este no quiere que ponga en la radio. El cómplice del que han detenido. Y por lo menos se pelean entre ellos. Y él deja al otro cao. Y se habla de que no ha sido la epidemia. Sino han suministrado un fuerte veneno a las víctimas. En el banco. Una verdadera masacre. El que queda. Se enfrenta con el otro. Le pega una paliza porque lo hiciste hijo de puta. O sea no consciente. O sea pensaba que aquello se había muerto. No por el dinero sino por la epidemia. Y este es el otro. Un enfermo mental lo había organizado todo muy bien. Lo organizaron pero bueno. Y la epidemia pues sigue en su avance. Pero él ha impedido. ¿Por qué lo hiciste criminal? No nos podían reconocer boludo. Y le vuelven las cabezas. El comisario Evaristo. Primer piso a la izquierda. Vino a denunciarse. O sea. Todo es la toma de conciencia de un tipo. Que quiere llevarse el dinero. Pero no hacer daño. Y el cómplice. El que ha organizado todo el tinglao. Se lo va a cargar. Y entonces pues reacciona en contra. Y al final pues no le queda más remedio. Que eso. Que venir a entregarse allí. A la policía. La sangre de los viajantes de comercio. Esta es la penúltima historia. Hay un asesinato. En un sitio. Hay que. Tiene usted que ir allí. Evaristo. Y averiguar qué ha pasado. Pues nada. A la que se va. Iban a detener a unos arrestos suspendidos. Vistas y venga. Venga. A Santiago. La provincia. Ahí van los niños allí. Allí al lado de las vías. O sea. Y vemos lo que ha pasado. El décimo crimen de un viajante. Van 23 en dos años. Los viajantes de comercio. Llevan muchas veces dinero. Quedan con una señora. Se lo lleva al catre. Y aparece uno por detrás. Y los mata. Y se quedan lo que lleva. Y llaman mentir. Bueno. Va Evaristo ahí a ver qué pasa. Y vemos una pareja. Que Evaristo y el otro. El fakir. Ese es el fakir. Qué casualidad. La pinchó. No le salía sangre a esta mujer. Es un fakir. Que hace un número. Con esta mujer. Que la pincha. Y no sangra. No sangrado señores. Oh. Entonces. Va a buscar al cadáver. Donde está el cadáver. Todos son los muertos vendedores de comercio. Que podría traerse de asesinos distintos. Pues sería una coyuntura curiosa por lo menos. Y resulta que en el tren donde vino Evaristo. Ha sido atracado. Y hay un muerto. Allá van en una vagoneta. Y bien. ¿Cómo fue? Hay un atraco. Muchas gracias. Buenas tardes. Y a la mujer que conocemos. A una mujer le cogen. Le abusan de ella. Y el fakir. Lanza un cuchillo. Dejaron al muerto y se fueron. No se habrán dado ni cuenta. O sea. Los atracadores se huyen. Sin darse cuenta que se ha quedado el fiambre allí. Pues yo estaba aprovechándose de la honestidad de la señorita. Un caballero. Como le parezca. Me imagino que me llevará detenido. Acomóde sea la circunstancia señor. Sí señor. Me tocaba fuerte. Él lo hizo para defenderla. También el lanzador de puñales. Nada más que agregar. Lo hizo en defensa propia. Lo juzgan. Inocente de toda culpa. Y él va a ver el espectáculo con este otro. Con este otro agente. Que también es como el otro del galito de la nariz. Pues este es el nuevo. Ve que la hace levitar a la chica esta. No hay sangre que la pincha tal. Y en la pareja. Soy el hermano del que mataste en el tren. Quédate quieto policía. Pero entre tanto. Bueno amigo otra vez. Desde ahora sargento primero. Lo ascienden. Por haber pillado el caso. Defensa propia. Pero seis meses por aportación de arma. Porque le había metido el cuchillo a hacerle ojo a la otra. Mientras que venía la policía. Es un ilusionista pedazo de bruto. Viene la señora. ¿Se acuerda de mí? Sí. Comisario. Claro que sí. Es. Tengo el pálpito. Que estoy sumergido. Matando a los viajantes de comercio. ¿Qué franqueza? Un asesino legal. Piensa de la policía. Ya van cambiando los criterios. Si me clavara un punzón en la nuca. ¿Cómo te saldrías de debajo mía? Así. La víctima puede ser yo. O sea. Ya ha descubierto lo que ha pasado. Ella con el Fakir. Son los que se van cargando. Entonces en la cárcel. El Fakir. Lo está acosando Evaristo. Y vuelve a suceder otro asesinato de viajantes de comercio. Bueno, pues entonces. Si está este en la cárcel. No ha podido ser. Hay que soltarlo. La misma arma. Todo igual. ¿Cómo lo hiciste? La mujer le pregunta. Un chico de la cárcel. Al que le pagó para que lo imitara. Sabiendo todos los detalles. Con la complicidad de ella. Es que resulta ser la hermana de él. Como en la cárcel. El bruto es un as. Y llegamos a acercos de amenazas. Que en la última historia. Se ve Evaristo con otro individuo en un puente. Que le pide protección. De pronto le disparan. Evaristo se da cuenta de que le van a disparar. Se cargaron al rata. Que es este. Este que está aquí. Escondido. Agazapado para dispararle. Van Evaristo y el otro caminando por allí. Hablan de Maura. Es un hombre de experiencia. Va a ser difícil. Parece ser que lo quieren. Además Evaristo. Bueno hay que hacer algo. Maura es el que va con él. El comisario Maura. Evaristo lo protege. Van a una casa. Dice que hace pacto con delincuentes. No se confunda. No me confundo. Y ellos están en la casa. Pues donde han entrado. Soy sindicalista. Viendo ayuda. Y los otros van cercando. Cercando el acechamiento. Para cargarse a este otro. No tengo por qué creerle. Usted es policía. ¿Por qué van a este tipo? Recuerdo. Como un flashback. Evaristo está en la comisaria. Oye un grito. Ve que están torturando a uno. Se va contra los agentes de policía. En mi sección no se tortura a nadie. Hace que lo curen. Y que lo suelten. Este es el que ha ido a verlo. Evaristo con el otro. Con el otro comisario. Están buscando al. El otro comisario. Mira. El comisario pide disculpas por la ingeniería. Pero se queja de que usted dificultó su trabajo. A Evaristo. Casualmente estamos en el Estado de Derecho. Y hay jueces y leyes. Y los apremios. Ilegales son. Ilegales eso. Esto es la policía. Los sindicalistas están alterando el orden. Y quitándonos nuestras tal. O sea. Al sindicalista le estaban. Torturando por el hecho de ser un sindicalista. Como Evaristo le ayuda. Pues va. Allí a buscarlo. Y resulta que en el barrio aparecen los policías con perros. Métanse aquí. Está aislado contra los perros. Hay una salida a la calle municipal. Somos clandestinos. Maura. No me jodas. Si su marido se porta bien. El perro lijeando. No se da cuenta de nada. La orden es suprimirlos. En principio. Al Evaristo también. También. O sea. Esa es la orden desde arriba. Por lo que saben. Y por lo que pueden decir. El sindicalista ha difundido a la prensa. La desaparición de los dos. De pronto en un coche. Y lo tenemos. Un señor así con gafitas. Un coche lo detiene. Es el periodista al que el sindicalista le dijo lo de los comisarios. Mientras Evaristo y Maura. Pues cada vez más. Con la barba de tres días. Buscando escaparse de ahí. Estamos en la ilegalidad. Usted no dé la información. Yo yo. El periodista. ¿Hasta cuándo? Al periodista lo están torturando. Y resulta que Maura. Está enfermo. Sueltan al periodista. Pero fíjate cómo lo dejan. Lo atropellan tal. Y Maura. Tiene un cáncer de estómago. El periodista ha desaparecido. Claro. Se lo han cargado. Y la policía se carga al sindicalista. Que les ha ayudado a Evaristo y a Maura. Muerto Maura. El Evaristo no tiene miedo. Y le da el dossier. Que denuncia todo lo que sabe de la policía. Al juez. Señor comisario. Tengo contra usted una denuncia por corrupción. Y a premio ilegal. Proceden señores. Hay cuatro policías allí. Y Maura se murió esta mañana en la casa de un médico. Se llevan a Evaristo preso. Y el informe lo rasgan en dos partes. Ya a la basura. Y se acaba el prestigio y la honestidad y la función de Evaristo. Y tras este final demoledor. Que vemos que encima el denunciado es él y rompen su investigación. Pues concluye este álbum que desde luego ya sabemos que siempre este tipo de personajes. Este tipo de situaciones se producen en una sociedad podrida. En una sociedad enferma. En una sociedad donde no funciona el sistema. Pero yo creo que no deja nunca de sorprendernos que pueda suceder este tipo de cosas. Y que sucedan de esta manera. O sea que la corrupción. Que la maldad humana puede llegar hasta estos extremos. Fundamentalmente por dinero y por poder. En fin. Este gran cómic que es Evaristo. Está en nuestra revisión de este cómic. Que ya digo que tenía muchas ganas porque hace tiempo que lo tenía que haber hecho. Que pensaba hacerlo. Pero no ha podido ser hasta hoy. Pero bueno, pues ya está hecho. Si conoces la obra. Pero pues bueno, ya sabes de qué va. Y coincidiremos en muchas cosas. Supongo que en alguna apreciación no. Pero vamos. Si no, recomendártela. Porque sobre todo si te gusta este género. Porque es una obra muy impactante. Y en cuanto al vídeo. Pues si te ha parecido bien. Te agradeceremos que le dejas el me gusta. Si te interesan las cosas que tratamos un día y otro en el canal. En Retrologando. De cómic, de televisión, de cine, de narrativa de género. Te agradeceremos que te suscribas. Que sabéis que esto de las suscripciones es muy importante en YouTube. Y por lo demás, pues nada más. Gracias por hacernos compañía. Por hacer que esto tenga sentido. Y nos vemos en otro vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!